La música, amigo, para todos ustedes, suena al mejor estilo, no más Va, y se fue para ser ella tan va, e, 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 e Aunque reino mi madre se adorando Hoy me 31ul9 es un sueño de amor No me 7 Tengoerte un sueño de que son pocos. No me 7 Si señor, si señor, salud especiales a toda la gente linda de noveno departamento La ciudad de Calapegua, arriba nomás Suena vivo Pero más ego ya era de verdad, ego cero Si vengo, se ve, se ve en un min, te recuerdo y Con que hombre andaba hoyos y llalando, yo hijo reino Algo vale y la placera, hijo y el amor he sufrido Tal vez alguno diga que no hoy, que me aclame Le lluvan, guanamá, ebebe, de prensa de go Mantea, roga, tatame, peli, supera y cojare A seco, a la pete, saca, humi, esta ñora y no La nueva generación carabegueña Esto es la música vivo, la música paraguaya Para todos ustedes, al mejor estilo suena Mantea, roga, tatame, peli, supera y cojareña Suena bonito, suena bonito Hoy me lo he cantado, eres como coice cada segundo Cada y que tú no te queme saber, toro, o si, si Y es un parejero, y pecado daña, y coramos peiza Ya ven ahí, te ves, anda y pon y ya ves, es un pepeta ahí ¡Vamos arriba! Trigueña con arete, maraca, simpática, buena La niña, problema de mojita, bebeja y al de yauco Y pohito y coco, cosa prohibida, un pebango y buzo Arrero del mundo, acá y canto, un bebé huereco Suena que suena el mejor estilo, arriba, arriba De ese baño y guaco, ya pone y te, me canto con suerte De mi minde, pepe, nega po' alma, ve con la nación Sigo pa' la razón, tera pa' primero, seguiré primero En bae, a geno, de potiripa, maldose corazón Y la nueva generación carapehueña Gracias Muy buenos días a todos ustedes, Tradición y Cultura Arrancamos, a todos ustedes Y la nueva generación carapehueña Trae, tiene, dondeDPs ciena de Gómez Y el Taz de San Antonio Es la nueva generación carapehueña Y por eso En la nueva generación carapehueña Y la nueva generación carapehueña Y la nueva generaciónyttiana Y la nueva generación analyzed Y la nueva generación carapehueña Suena el mejor estilo para todos ustedes, la música paraguaya Pa' ego y meneo y genial cabez, le llujan más a pensar y pensar Otro je iba y con el llamo, y con el pego se me deja guá La nena es que estaré con jahuere, se hace quitarlo por llenoviar Y esta ojila y mora me va, me deja en el guá, guá ¡Viva! Saludos a todos, los amigos, a toda la familia, ¡Arriba nomás! Saludos a todos, los amigos, a toda la familia, ¡Arriba nomás! Para todos ustedes Para todos ustedes Esto es la música paraguaya en vivo, la música al mejor estilo para todos ustedes, suena en vivo nomás ¡Ale, sí, vamos! ¡Ale, sí, vamos! ¡Ale, sí, vamos! ¡Arriba nomás! ¡Arriba nomás! Presentamos las canciones de la música paraguaya, de la música carapegueña, al mejor estilo de la nueva generación carapegueña para todos ustedes ¡Vamos, amigos! ¡Ale, sí, vamos! 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 Y la nueva generación carapegueña ¡Ale, sí, vamos! ¡Ale, sí, vamos!